Ojalá supiera escribir esa poesía que me escribes todos los días a mí Y enlazar la armonía que me mata, esa que me mata, esa que me atrapa, que quita todo mi ser Y me vuelvo loca, loca, siento que pierdo mi libertad, estoy perdida A veces siento que puedo volar, a veces siento que voy marcha atrás No, pero no, yo contigo, contigo Pero no, yo contigo, contigo Intento olvidar, no mirar atrás, pero es un recuerdo que viene que no me deja en paz Y me retiene como prisionera Son casi 20 años, casi 20 años de recuerdos importantes Me olvido de todas esas mañanas, los momentos en cautividad Me olvido de cada llanto robado Pero no, yo contigo, contigo 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 No, yo contigo, contigo No, yo contigo tu Sister Mon Fashion渡o Son! Huele Coral Public